¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino? Si solo te quedó el vacío y el dolor Trae la voz del clarín, un mensaje para ti Te dirá, despierta compañero El momento llegó, cerremos nuestras filas Luchemos por el nuevo día, tú y yo Unidos van el sol y el aire de las montañas Unidos los acantilados al azul del mar Unidos nuestros corazones marchan por la vida Atrás de su destino Unidos para siempre, unidos en el amor Unidos van mis pensamientos al rumor del río Unidos vuelan los gorrioles al atardecer Unidos nuestros corazones marchan por la vida Atrás de su destino Unidos en la luz de un nuevo amanecer Yo consagro a esa luz mi canción de juventud Con mi voz, mi ayer y mi mañana Deposito a tus pies la fe de mi confianza Mi ser, mi vida, mi esperanza deben ser Unidos para siempre, unidos en el amor Unidos van el sol y el aire de las montañas Unidos los acantilados al azul del mar Unidos nuestros corazones marchan por la vida Atrás de su espíritu Unidos para siempre, unidos en el amor Unidos van mis pensamientos al rumor del río Unidos vuelan los gorriones al atardecer Unidos nuestros corazones marchan por la vida Atrás de su espíritu Unidos en la luz de un vuelo amanecer